Muy buenas noches, familia dominicana. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares y gracias también por entrar en los nuestros. Literalmente, Diana y Catarina. Estamos en nuestras casas para ustedes. En respeto de la cuarentena. Como debe ser, sabiendo que el ministro hoy manda a reciar las medidas, por algo es, señores, tenemos que hacer la cuarentena. Pero gracias por sintonizar y convertirnos en uno de los programas de mayor audiencia en estos momentos. Grandes noticias para República Dominicana, el informe de la auditoría de la OEA, que hoy vamos a comentar con Pancho Álvarez. También vamos a hablar de las elecciones con dos abogados, las posibilidades de cambio en las elecciones, lo que tenga que ver con la Constitución, muchos detalles sobre el mismo. Pero hay una noticia que es para nosotros importante, porque en este medio fue que se dio la denuncia, originalmente la semana pasada, en dos programas. En uno, presentamos al denunciante, junto con un miembro de participación ciudadano, el director, precisamente, y al día siguiente, donde tuvo el derecho a replicar a la encargada del Departamento de Compras y Contrataciones. Y es Procurador General de la República, ya apoderó a la Fiscalía del Distrito Nacional y a la PEPCA, además, para hacer la investigación del INAIP de acuerdo a las denuncias. ¿Qué parece a ustedes esta noticia? Bueno, que esperamos que sea una investigación seria, profunda, y que no pase con muchos otros casos de corrupción en la República Dominicana. Hay muchísimas noticias importantes en el día de hoy, como tú decías, María Cela, en la intervención esta mañana del ministro de Salud en la rueda de prensa. Él habló de que la curva en el caso de confirmados de COVID podría extenderse hasta el mes de junio y pidió medidas más drásticas al presidente de la República. Incluso podría ser un toque de queda de 24 horas. Así que vamos a ver qué respuesta le da el gobierno central a esta sugerencia del ministro de Salud Pública. Yo, además, le pregunté sobre el caso de la provincia de Santo Domingo, porque hemos estado viendo que en los últimos boletines, por lo menos los últimos cuatro boletines de Salud Pública, es el lugar donde hay mayor cantidad de casos nuevos confirmados. Solo en el día de hoy, 57 casos nuevos confirmados en la provincia de Santo Domingo. Y queríamos saber que él identificara cuáles son los barrios de la provincia de Santo Domingo donde mayor cantidad de casos tienen confirmados. Porque en la provincia de Santo Domingo es donde se encuentran los barrios más poblados del país completo. Incluso hay barrios de la provincia de Santo Domingo que tienen más habitantes que algunas provincias de este país. Por eso es importante que el ministerio los identifique. Porque hay mucha gente que no está cumpliendo la cuarentena. Y si le dicen, en el barrio tal, en el barrio tal, en el barrio tal, tenemos una situación de transmisión comunitaria, la gente se resguarda más. Por supuesto, Carolina. Y también yo pienso acerca de la solicitud de medidas drásticas. En este país es bien conocido que los ministros no hacen solicitudes públicas a su superior jerárquico, que sería el presidente de la República sin previamente haberlo conversado, así no sea públicamente. Entonces, creo que quizás estamos ante la inminencia de medidas en efecto más drásticas que serían decretadas por el presidente de la República u ordenadas por la presidencia como entidad en sentido más amplio. Creo también que vale la pena destacar lo que dijo en estos días el ministro de Salud Pública acerca de la compra de las pruebas. Es decir, dice el ministro que el gobierno no ha sido capaz de comprar pruebas que las que tiene han sido producto de donaciones. Lo que quiere decir que básicamente el Estado dominano no puede, no ha podido encontrar la forma de suplir a su propio país de pruebas, pero el candidato oficial, por ejemplo, sí puede comprarlas y traerlas. O sea, yo creo que por lo menos abre la pregunta de si el Estado no ha querido comprarlas para que sea el candidato oficial o si es realmente una situación de incapacidad tan grande. Por la FDA. Hablando de los Estados Unidos, señores, en el día de ayer, Donald Trump, esto es bien importante porque es una pandemia mundial y lo que pasa internacionalmente nos debe importar. En el día de ayer, el presidente Donald Trump anunció que va a suspender el financiamiento, que es de unos 400 o 500 millones cada año a la OMS. Hacer eso en un momento como este, donde la OMS juega un papel fundamental, es como decir, bueno, vamos a quitar a todos los miembros de la Junta Central Electoral por el mal, por lo mal que hicieron las elecciones y los errores que hicieron, teniendo unas elecciones en las puertas de nuestras narices. Entonces, pero, sin embargo, yo sí estoy de acuerdo en que la OMS, como decía él, decía que esa decisión se debía a que el rol de la OMS estaba siendo cuestionado por su mala gestión y el encubrimiento de la propagación del coronavirus. Es un mensaje que lo da Trump en el día de ayer, en uno de los peores días que tiene Estados Unidos porque se reportó mil novecientas muertes en este país. Señores, nunca ningún país en un día había reportado mil novecientas muertes. Ya tienen cuatrocientos mil positivos y casi tres mil muertos. Es muy grave la situación y hay muchos de los nuestros porque la mayor parte de la población afectada e incluso de los fallecidos, muchos de ellos son afroamericanos e hispanos. Entre los hispanos están los nuestros. Hay algo que yo no lo he dicho antes, Diana, y yo lo quiero mencionar aquí. La OMS no actuó bien. Nos dijo a nosotros que no podíamos usar mascarillas si no teníamos síntomas. Cuando eso era necesario, ya se ha demostrado que es lo que ayuda a cortar cadena de contagio. Y lo hizo, nos imaginamos, que para proteger la cantidad de mascarillas de las que podía disponer el personal sanitario del mundo. Pero tenía que haberlo dicho, que lo estaba diciendo. Número dos, en nuestro país la representante de la OMS, OPM, fue la que estuvo todo el tiempo asesorando a nuestro ministro de Salud Pública. Y ella, en los dos programas que fue, le restó de acuerdo a la OMS, porque ella lo que hace es seguir los indicadores de la OMS y las sugerencias de la OMS. Le restó importancia a la pandemia. Y en el último programa, que fue el 12 de marzo, yo le pregunté a ella que por qué no se cerraban los vuelos, que era una cosa de la que Trump se estaba quejando, que por qué la OMS no cerró los vuelos que venían de China, sabiendo que esto se podía propagar de esa manera. La OMS no puede hacer eso. Esa es la soberana de cada país. Pero la OMS sí tiene que decir que hay una propagación de persona a persona y que puede ser asintomático. Y eso no lo dijo la OMS. Y el día que la directora de la OMS aquí, yo le pregunté que por qué no acabamos de cerrar los vuelos que venían de España y de Italia para evitar más contagios en nuestro país. Ella dijo, porque poner un termómetro, le dije yo, en un aeropuerto no dice nada. Porque si la persona viene sin síntomas, seguirá en la comunidad regándola, que es lo que ha pasado aquí. Ella dijo, no hay pruebas científicas que una persona asintomática transmite el virus. Eso no es así. Y eso fue el 12 de marzo, cuando ya en el mundo entero se sabía. Lo sabía Taiwán, lo sabía Corea del Sur, lo sabían todos los países que habían tenido primero el brote. Y ya estaba en Italia y ya estaba en España en ese momento. Y ya estaba regado por prácticamente todo el mundo. Entonces fueron errores muy graves que hay que investigar. También deberá haber consecuencias. También quería mencionar que en la página de la OMS, en su versión en español, aún califica como poco probable o baja probabilidad, si no me equivoco. Buscaré los términos exactos y se lo pasaré a producción para citarlos aquí, como la posibilidad de contagio cuando no hay síntomas, sobre todo cuando no hay tos. También creo que es importante destacar que si bien la OMS fue, digamos, no esclareció todo lo que pudo haber esclarecido en tiempo oportuno, la pandemia, como todo el mundo sabe, agarró a muchas entidades por sorpresa y es recto asumir, pienso, que la OMS no es la excepción. Quiero señalar eso porque el gobierno de Estados Unidos fue en un periodo inicial terriblemente negligente, incluso en comparación con otros países que ya estaban tomando medidas, aún con una experiencia de coronavirus mucho más corta que la del gobierno del presidente Trump y que, característico del presidente Trump, esto ha sido una forma quizás parcialmente fundada y parcialmente infundada de limpiarse de la responsabilidad del manejo negligente por parte de su gobierno. Y se lo están sacando en cara todas las semanas preciosas que perdió Estados Unidos para prepararse para esta pandemia. Yo quería comentar una última cosa, cambiando el tema, y es ya la reacción que tenemos por parte del presidente de la Junta Central Electoral al informe de la OEA que vamos a comentar en el próximo segmento con Pancho Álvarez. El presidente de la Junta Central Electoral ha dicho que es una verdad amarga y que todos tienen que revisarse y ha anunciado una reestructuración del departamento técnico de la Junta Central Electoral. Evidentemente la Junta Central Electoral es la que queda peor parada con todo este informe, pero queda mal parada más gente. Quedan mal parados los que hablaron de hackers rusos, de hackers indios, de hackers dominicanos, los que hablaron de coronel Abinader, los que hablaron de técnico de Claro. ¿Cómo quedan todas esas teorías ahora después de este informe de la Organización de Estados Americanos? Sí, el mismo presidente del PLD recordamos que dijo que esto había sido un sabotaje de los partidos de oposición. Igual atacaron y le indicaron la culpa incluso al PRM porque asociaron a un coronel de su escolta que había sido solicitado por él, además lo especificaron y el jefe de la policía lo dijo cuando lo cogió preso a uno y a otro. Las teorías de la fuerza del pueblo, de los hackers rusos e indios. Esa es otra también, todos, pero sobre todo, sobre todo, lo más feo fue haber mostrado supuestamente dos culpables o responsables ante todo un pueblo, someterlos a esa presión que les pudo haber costado incluso la vida, incluso la vida, el sufrimiento físico para ellos y para sus familias. ¿Quién les va a resarcir ese? Pancho Álvarez, miembro del Consejo de Participación Ciudadana en el próximo segmento. Hoy cambiamos la salud por la política, que también es importante lo que va a pasar en este país en los próximos años. Ya regresamos. Gracias. Gracias.